Nos encontramos en el CIC Santa Mónica con Mariano Cardoso, bueno, uno de los encargados del área de deporte de la Municipalidad de Presidencia Roca de Sazpeña. Se está viendo atrás un espectáculo, un show, de los chicos con el básquet. Es algo nuevo que está haciendo la Municipalidad que ha pegado muchísimo en los CIC y con los chicos. Sí, la verdad que tuvo mucha repercusión la convocatoria en el barrio, en este caso estamos en el Santa Mónica, y la verdad que el grupo de chicos es muy interesado desde temprano. Ya pudimos ver chicos esperando la actividad. Así que hoy es el día del lanzamiento de este proyecto tan anunciado en los barrios. Así que el básquet municipal, como decías vos, está llegando a todos los lugares de Sazpeña. O sea, la Municipalidad de Sazpeña está haciendo un hincapié en esta temática con el deporte. Ya lo vimos en el Polideportivo Municipal con muchísimas actividades. Y bueno, el básquet le está dando un envióncito, un empujón le está dando. Exacto. Vemos que la contención se puede hacer con todos los deportes. Hoy se agrega el básquet también, no solamente la contención social, sino apuntando también a lo deportivo en un plazo ya proyectándose. ¿Quién dice que no sale alguien de la generación dorada también, de un CIC de Presidencia Roca de Sazpeña? ¿Por qué no? Sería un sueño. Sería un sueño nosotros como formadores, estar detrás de este proyecto. Sería un sueño que llegue un chico a formar parte de eso. Lisandro, encargado del CIC Santa Mónica. Bueno, contanos un poco lo que sentís al ver que el CIC va creciendo, los chicos cada vez tienen más contención. Y bueno, vos formás parte de esto que es tan grande. Muy buenas tardes. Sí, como decía Mariano, un proyecto que comenzó a principio de años, que se lo fue trabajando poco a poco y que hoy ya se pueden ver los grandes resultados del lanzamiento aquí en el CIC de Santa Mónica, pero ya estuvieron en otros lugares. Muy contentos porque el básquet no es para algunos, es para todos. Y ese es el mensaje que queremos lanzar, creo yo que desde la Secretaría de Deporte y también desde el CIC, sabemos que hay un gran grupo de niños que les gusta el fútbol, que acompañamos al fútbol y todo lo demás, pero desde muy temprano, cuando se habló del lanzamiento hoy, de la inauguración de este tiempo de preparación, capacitación y acompañamiento con el básquet, hubo niños muy temprano esperando este momento. Y ahí se puede ver el resultado hermoso que genera el básquet acá en Sáenz Peña. Bueno, vos sos encargado del CIC Santa Mónica, o sea, vos estás acá, vos palpás, vos ves la realidad que viven los chicos, la realidad que viven las familias y agregar un deporte más es muchísimo, ¿cierto? Muchísimo. Ahora viene el desafío en acompañar en otras cosas que va a ser necesario, como el acompañamiento a una zapatillita, pero eso lo vamos a ir llevando a cabo desde nuestro trabajo, desde nuestro día a día, acompañando al que quiere jugar, va a jugar y lo vamos a acompañar de la mejor manera. ¿El municipio te está acompañando? Siempre acompaña el municipio, pero también es una extensión a todos aquellos amigos que puedan y quieren acompañarnos, queremos dar lo mejor y lo mejor lo podemos dar entre todos. ¿Puedes recordarme las fechas y horarios de las clases de básquet? Sí, los días martes y jueves a las 18 horas aquí en el CIC Santa Mónica, calle 24, entre 37 y 39 en Santa Mónica.